...que no sabía que esta declaración se iba a llevar a cabo, que él pertenece al Grupo Mixto, que el Grupo Mixto no se lo contaron, que se enteró gracias a una senadora del PP, una senadora que según Alcaraz cambió el sentido de su voto. Yo me he enterado por casualidad, porque mi grupo al que pertenezco, al cual me tenía que haber informado, el Grupo Mixto, me lo ha ocultado. Me he enterado por una senadora del PP. Ella me decía que no podía aprobarlo tampoco del Partido Popular. Luego, sorprendentemente, parece que ha votado a favor, ¿no? Sí, pero María, él lo que dice es que, claro, que Tiger Woods se levanta por las mañanas y dice, soy mujer y boxeadora y que eso no vale. Claro, ¿cómo explica Alcaraz su posición? Pues pide que nos imaginemos que Tiger Woods se levanta una mañana, que quiere ser boxeador, pero que quiere ser mujer. Y eso a Alcaraz no le parece bien. Decía que una persona podría estar en el equipo femenino o masculino dependiendo de cómo se sintiera en ese momento. Mire, si mañana, por ejemplo, Tiger Woods, por ejemplo, pretende decir, bueno, pues hoy me he levantado y me siento que soy boxeador y me siento mujer y me voy a competir en la disciplina femenina. Pues mire, no es normal. Hombre, Cristina, yo no veo aquí a alguien levantándose para mí y decir, hoy me siento... Yo hoy que voy a tener la regla, me voy a sentir hombre para que no me venga. Y mañana, como me quiero que me salga barba, me voy a hacer mujer o lo que sea. Pero usted se cree que lo que es una opción sexual, una opción de vida, es un cambio de sentido de un día para otro. Me parece que esta gente esté en el Senado y que no pueda decir... Pero fíjate, Cristina, hay una cosa que a mí me parece que es más grave todavía, que es, él puede tener esa opinión que es retrógrada... En fin, no la voy a calificar. Esa opinión que tiene este señor sobre las personas LGTB y tal. Pero la moción que ha bloqueado, o sea, la declaración institucional que ha bloqueado, no habla de cuál es tu opinión sobre esa gente. Te está diciendo que en el mundo del deporte se está generando dolor, dolor sobre personas LGTB y transexuales. Y tú has bloqueado que una Cámara parlamentaria apoye. Luego podemos discutir qué valor tiene una declaración institucional del Senado y en qué ayuda una declaración institucional del Senado. Pero bloquear eso como gesto declarativo en tu primer pleno del Senado te convierte, en mi opinión, en un miserable. Pero, Contreras, ¿esto les da votos? ¿Esta posición? O para decir, ellos no aspiran a tener el 50%, ellos aspiran a tener un nicho. Esto hay un nicho que les beneficia, que te cuesta decir que está mal la discriminación de la homofobia y la homofobia en el deporte. El problema que tiene jugar en el radicalismo extremo es que pegado está el abismo. Entonces, cuando digamos que una posición extrema se convierte en ridícula, esto al final se convierte casi en un chiste que, como explicaba Ramón, desgraciadamente no tiene ninguna gracia porque estamos hablando de temas extraordinariamente trascendentes. En este caso, es que, claro, el corte que hemos dicho, supongo que en vez de Tiger Woods se debía referir a Mike Tyson, que es realmente difícil imaginarse a que Mike Tyson se levantara una mañana, se sintiera mujer queriendo combatir en boxeo femenino. El problema de las posiciones muy radicales es cuando te metes en el disparate, porque desde el disparate sí que se puede volver contra ellos, porque puede que haya gente que visualice, hombre, que realmente esto tiene una parte de circo, de absurdo, de colocarte enfrente de todo, que realmente poco tiene que ver con una posición de firmeza radical, peligrosa, como antes comentaba Jordi, la que da miedo. Esto más que miedo, dices, por Dios, que no vengan, pero de un miedo diferente, pero no puede haber mayor disparate, ¿no? Jordi.